Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Jonathan Betancourt y quiero mostrarles estas hermosas piezas del Bicentenario de Argentina. Aquí en el anverso podemos encontrar República de Argentina, el lugar que hace referencia y en la parte de abajo Bicentenario. Y en el anverso podemos encontrar la fecha 2010, un peso y la fecha 1810-2010. En la parte de abajo encontramos Unión y Libertad. Aquí podemos ver la moneda de Aconcagua. Aconcagua es una montaña la cual hace parte de la cordillera de los Andes. Tiene una altitud de 6.960 metros a nivel del mar. Ha sido Santuario Inca y se han encontrado algunos entierros en ella. Siguiendo con esta hermosa pieza de Mar de Plata, como podemos ver, un león marino y una pequeña balsa con una persona. Estos mamíferos se encuentran por todas las playas de esta ciudad. Mar de Plata es una ciudad y un importante centro balneario. Fue fundado con su nombre actual el 10 de febrero de 1874. Siguiente pieza que hace referencia al glaciar Perito Moreno. Se integra dentro del Parque Nacional de los Glaciares en el sudeste de Argentina. Es una pieza muy importante, pues es muy visitada por muchos. Siguiendo con estas hermosas piezas, esta hace referencia a Pucara de Tilcara. Es un sitio arqueológico formado por numerosas construcciones realizadas por los indígenas tilcaras. De ahí su nombre. Es una pieza muy hermosa y un grabado espectacular. Podemos ver esta hermosa pieza que hace referencia a El Palmar. Legalmente llamado Parque y Reserva Nacional El Palmar. Tiene una extensión de 8213 hectáreas. Muy hermosa, ¿verdad? Espero les haya gustado. No olviden compartir, comentar y dar like. Hasta un próximo video.